La Internacional Socialista es la nueva entidad que decidió mediar en el conflicto del Partido Revolucionario Dominicano luego de recibir el pedimento del expresidente Hipólito Mejía, quien habría enviado cartas a George Papandruy y a Martín Torrijos. Este organismo internacional puso como condición para la mediación en el conflicto la creación de comisiones de mediación de ambos grupos en Pugnas. La tengo porque fue a los que firmaron la cartilla. Pienso que ellos están en el partido, están allá. Así que de esa parte yo no tengo los resultados, pero contestaron los dos. Presidente, ¿podría ser este el inicio del diálogo internacional socialista y ambas partes? ¿Podría ser esto? Eso fue lo que le pedimos, la participación, porque hasta ahora toda la comunicación ha sido imposible con Miguel. Inclusive la carta que le pedimos a José Joaquín, pero José Joaquín tenía que decir eso. Él tampoco lo ha firmado. ¿Usted está confiado, Presidente? ¿Puede haber una... Tiene cabela obligada, ¿por qué? El expresidente Hipólito Mejía precisó que la convención, la creación de un padrón y la fecha de ese proceso deben ser la base del diálogo. Reiteró que la Casa Nacional de ese partido debe ser entregada a todas las autoridades de esa organización.